Veamos la agenda periodística y vamos a hablar de números, vamos a hablar de economía con Raúl de la Torre y sobre todo de un último tuit del Ministro de Economía, Sergio Massa, que se refiere al impuesto a las ganancias a partir del primer día de enero del año que viene, que nos falta casi nada. Raúl, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Efectivamente, ya anticipó el Ministro de Economía el ajuste que va a haber en los valores, tanto el piso para el pago de impuesto a las ganancias, que va a pasar a ser de 404.062 pesos. Eso a partir de enero. A partir de enero, salario bruto de 404.062 pesos, por encima de eso se paga, por abajo no se paga ganancias. Pero además va a haber un ajuste en toda la escala de todas las deducciones que corresponden al resto de los trabajadores que pagan, los que estén por arriba. Es decir, ahí sí se va a ajustar el mínimo no imponente. Claro, ahí sí se ajusta. Sí, que tenemos siempre el tema de la... Correcto. Contradición entre piso del impuesto... Las revisiones que se estuvieron haciendo durante este año, no. Claro, eso no, porque el mínimo no imponente se ajusta tradicionalmente anualmente. Claro. De hecho, es un impuesto anual. Exactamente, se ajusta, tiene ya un índice de actualización. Mínimo no imponente y el resto de las deducciones, todo el tipo de deducciones, inclusive cargas familiares y demás, tienen un ajuste que no sé yo conocer el porcentaje todavía, pero va a haber un ajuste. Esto beneficia en general a todos los trabajadores que son alrededor de 600.000, que pagan el impuesto a las ganancias. Los que están por debajo de los 404.062 pesos directamente al salario de enero, siempre hay que recordar que estamos proyectando a lo que va a pasar... Que se cobre en febrero. El mes de enero, claro. Salario de enero que se cobre en febrero, claro. El resto directamente no paga el impuesto. Hay un cálculo que anticipó Economía, que da un número que recién lo veíamos en pantalla, 312.000 y algo de trabajadores que quedían excluidos. Esto en realidad es una estimación porque hay que ver con qué se llega, quienes reciben un aumento por afuera de paritaria, eso no está contemplado, hay algún aumento particular y demás. Por lo tanto, el número es una estimación. Son alrededor de 300.000 trabajadores, un poquito más los que quedarían excluidos por este nuevo piso. Bueno, seguimos hablando de números. Hasta ahora fue ganancias, ahora hablamos de inflación. Y las expectativas de inflación, vamos a hablar, porque dio a conocer ayer el Banco Central lo que es el relevamiento de expectativa de mercado, el REM que le llama. ¿Qué es el REM? El REM es una encuesta que hace el Banco Central entre aproximadamente 52, 53, grandes consultoras, bancos que tienen su propia proyección y encuestas, y esto le da una estimación que es, digamos, un promedio de lo que está pensando el mercado. En este caso en particular, llamó mucho la atención y generó algún tipo de expectativa el tema de inflación. ¿Qué es lo que están diciendo ahora, en estos últimos días, cuando se hizo la encuesta, los consultores privados? Sí, te diría, con una aproximación muy grande entre las distintas consultoras. No hay mucha diferencia, no es que el promedio sale de que uno diga 130 y otro 70, y ese promedio sí. Y haya otra que diga 70 o 60. Claro, no, se entiende. No, estamos todos muy cerquita del dato. Inflación para el año 2022, bueno, faltan dos meses, por ahí no le pifian por tanto, digamos. Le están diciendo 99%, cerraría el año con el 99% estimando inflaciones del 6, 6,1, 6,2% para... Sí, Raúl, pero este relevamiento también hace hincapié en la inflación de 2023. Ahí es donde está el tema. A ver. Ahí es donde está el tema, porque hay una proyección para 2022, 2023 y 2024. Vamos por parte, vamos al 2023. Vamos por año. Hasta ahora, en meses anteriores, se estaba dando una diferencia muy grande, estaban pronosticando por ahí 90, 95% para este año y para el año que viene estaban en 70, 75, estaban arriba de la propia proyección oficial, que es el presupuesto del 60%. Sí, exacto. Esta vez se fue muy para arriba, Pablo, ya te anticipo el resultado. Para 2023 están dando en promedio de inflación 99,7%. No solo es altísima, que estaríamos repitiendo el 100%, sino inclusive con algunas décimas por encima de la actual... De 2022. Claro. Es decir, están pronosticando las consultoras privadas que el tema de la política antiinflacionaria no tendría éxito por el gobierno, no están confiando evidentemente en el programa de Precio Justo, ni mucho menos en la proyección que está haciendo el propio gobierno a través del Ministerio de Economía, del Secretario de Comercio, de que se podría llegar a un nivel de 3, 3,5% en abril y seguir bajando ahí para llegar a terminar el año en 2% mensual. Este es un punto. Digo, por un lado podríamos decir, bueno, son proyecciones privadas, le pueden pifiar y históricamente han tenido pifiadas. Pero el problema es que esta es una encuesta oficial y el Banco Central, esto lo agrego como información, este dato lo toma para definir, por ejemplo, tasas de interés. Por ejemplo. Con lo cual te está dando la proyección de las tasas de interés con este tipo de expectativas. O se mantienen estos niveles altos o podrían subir. O puede subir, bajar no. Claro, porque si el Banco Central toma de referencia, y es bastante cuestionable este relevamiento, yo creo que es muy cuestionable, inclusive que la política monetaria se maneje por esto. Pero el hecho es que está dando, el dato está dando una inflación muy alta para el 2023, inclusive muy alta para el 2024, aunque más baja, el 75%. Bueno. Dejemos lado el 2024, que está muy lejos. Pero esta proyección yo creo que está marcando un piso a lo que puede ser la política de tasa de interés, por lo menos en los próximos 60, 90 días. Raúl, recién nombrabas el programa Precios Justos. Se está cumpliendo un mes. Un balance. A ver. Un balance. Se está trabajando todavía, se está trabajando mucho en el tema de implementación. Los que arrancaron ya lo están cumpliendo, que son algunas de las grandes cadenas de supermercados. Y en general pareciera que esto se está cumpliendo para el conjunto de los productos, recordemos, alrededor de 2.000. Sigue costando mucho que esto llegue al interior, que se generalice. Ahí está el problema. De que se llegue. Y recordemos que se cumple un mes desde que se lanzó, muchas empresas entraron después y muchas cadenas entraron después, con el cual algunas todavía están en sus primeros 10 o 15 días, con lo cual se va ajustando. Recordemos, es un plan de 4 meses, congelamiento de precios durante 4 meses. Entonces, todavía tiene proyección y validez el tema de que entren, aunque sea tarde. Pero se está trabajando eso. Los que entraron por ahora no parece haber quejas ni reclamos de incumplimiento. Por último, ¿podría haber precios justos en el turismo? Podría haber. Se está analizando, ¿verdad? Hay algunas propuestas. Sí, se está trabajando, se está analizando. Uno diría, poquito tarde para analizarla. Bueno, sí, se está trabajando muy sobre la hora, pero la idea es que por lo menos en algunos rubros y en algunos destinos puede haber precios justos en el turismo. Bien, Raúl, en minutos seguimos hablando de la economía con Raúl de la Torre.